Por suerte, ha venido la gente, no nos hemos equivocado y bueno, espero que esta convocatoria la sigamos teniendo y que puedan disfrutar realmente de una fiesta como se merece. ¿La municipalidad acompaña al club para poder realizar las fiestas? Sí, generalmente la municipalidad desde siempre, siempre está acompañando a las instituciones cuando organizan este tipo de eventos, así sea en este momento en el club y cuando es la agrupación gaucha, la agrupación gaucha, cuando es la iglesia, es la iglesia. Tratamos de, en lo posible, colaborar porque sabemos que merecen y a veces en la parte económica también hay que darle una mano porque son poblaciones chicas y bueno, necesitan el aporte del provincio, del municipio para poder organizar estos eventos.